Estamos pasando bastante bien, viene de vez en cuando, cuando lo llaman, viene y canta acá para toda la gente y lo divertimos porque la pasamos bastante bien, hay kioscos que venden y artesanos de todo, ¿vio? ¿Cómo le están pasando? Muy bien, muy bien. ¿Vienen seguido? No, no somos de acá, somos de Neuquén. ¿Y qué te parece este tipo de ferias para la comunidad? Lindo, muy lindo, sí. ¿Cómo? Pero muy lindo, sí. Como venía a ver mi papá y justo estuvo este, nos cruzamos a mirar. Y es importante porque, una, porque tenés donde estar el fin de semana, me parece bueno, me parece que está bueno en todos los sentidos, para los que vendemos, porque yo tengo un stand de ventas y para la gente, porque es entretenido. ¿Es la primera vez que venimos? No, yo no. Y la gente, ¿qué respuesta tiene para con la feria? Positiva. Es positiva. En todo aspecto. El tiempo va deprisa y ese día que soñando tendrás... Amor. La noche está marcando el sistema.